12 y 34 compartimos yoga en casa con laura martínez hola amigos y bienvenidos a este espacio donde vamos a trabajar junto la salud física mental y espiritual en el día de hoy vamos a realizar la postura del guerrero la postura del guerrero se divide en tres asanas requiere la participación de todo tu cuerpo y por ello es muy completo es ideal para principiantes ya que mejora el estado de forma de todo el cuerpo desde el inicio recuerda respirar en todo momento inhalando y exhalando por la nariz a lo largo de cada movimiento desde la posición de pie con el cuerpo erguido y las manos a los costados dar un paso al frente doblando la rodilla delantera a 90 grados la pierna que queda atrás debe mantenerse semi flexionada las manos estiradas hacia el cielo y pasar al guerrero la forma 2 abrir los brazos y ponerlos en cruz estirados con los dedos extendidos gira la cabeza hacia el lado izquierdo en el guerrero 3 una vez que estés en equilibrio deja apoyar las manos y levantarlas lentamente hasta llegar a formar una línea con la espalda y la pierna para finalizar inhalamos y exhalamos con una respiración que acompañe el movimiento hasta la próxima amigos espero que lo practiquen muchas gracias 12 de la media con 35 minutos en todo el país hasta que hemos llegado gracias por habernos acompañado les deseamos una muy buena jornada sigan cuidándose hasta mañana